hey muy buenas a todos bienvenidos a un no lo hicimos let's play de esto que sería weed como siempre comenzando agradeciendo el apoyo al canal y la suscripción de los comentarios compartir los vídeos también se agradece mucho si no lo habéis hecho pues oye no estaría de más continuamos con la historia de nuestra querida weed esas casas recompensas que la han encargado un trabajillo en hong kong como sabemos es un juego muy cachondo y a ver qué pasa como sabemos estará en muy mala leche porque no le gusta hablar ming colocaré tus cosas y empezaremos no te preocupes por si no molestará vamos a ver esto es lo que he averiguado sobre hackers es un magnate de la industria del comercio es dueño de puertos en todo el mundo y tiene contactos en ellos controla sospechosamente parte del mercado de las drogas de diseño en casi toda europa y asia su hijo se llama trevor ya le conozco bien cuando muera su padre él será quien herede todo el negocio familiar los puertos y las drogas ostias y que hace en hong kong dándole bombo al negocio de la droga por lo visto ha estado haciendo mucho ruido por aquí y no está solo tiene mucha gente trabajando que se dejará el pellejo por proteger a trevor no va a ser nada fácil detenerle y tienes idea de dónde está ahora no a menos que estés infiltrado esa información es privilegiada entonces tendré que hablar con alguien infiltrado tienes que hablar con rat boy bueno nuestro contacto ya nos dio información el tiempo un chungo tiene mucho tiene muchos medios y no va a ser nada fácil entonces tenemos primero que llegar a alguien que está adentro lo suficientemente cercano a él para acceder a a este a trevor no se pueden quejar si has llegado ya si parece que se va a derrumbar ahora mismo así le gusta a rat boy solo entran los que tienen que entrar bueno te dejo bueno no se pueden quejar dentro del minuto ya saludamos felicitamos damos las gracias el like las suscripciones las demás historias bueno las demás historias ah mira puntos adicionales eso también es importante buscarlos mira ya en tres minutos estamos bueno 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 aquí da un flipadillo tres minutos ya estamos contra la mandanga está cerca no ah vale esto es cruzando aquí y pues espero que les haya gustado el juego eh por lo menos a mi siempre me ha parecido bastante ah mira oh 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 vale sube el problema con esto encontra un pequeño problema que es que para subir a un sitio tienes que oprimir el gatillo izquierdo pero tienes que soltarlo para dar un salto entonces no es secuencial y muchas veces no es no es que es despide de cielo ya 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 quileis y que he leído ¿Qué nena? Eso de desgraciado. A ver. Mira, más puntos. WTF? Joder. A ver, me la quiero. Vale, vale, vale. No se pueden quejar. Esa es la palabra más amable que nos va a dar durante todo este transcurso de historia. Ahí. Así es que se recupera vida. Ya los juego... Mira, mira, mira. Nos están dando bastantes puntacos, eh. Es cierto, tenemos la escopeta. Me encanta la música. Bueno, bueno, bueno. Aquí pesa ya el Silent Hill. Hostias. Esto va a estar un poco grave, eh. Ya saben como funciona esto. Y además... Chao, si lo doy. Si ven, si lo doy solo, ¡saltará! Si lo doy solo... No me sigues, ¿no? No. ¡Joder! Me quedé atascado, ¿eh? Ah, vale. ¡Muere! 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 ¡Ya! ¡Sueve! 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 ¡Ruid! ¡No! Vale ¡Oh! ¡Tiraco! ¡Sí! ¡Hala! ¡Ahí, mandanga! ¡Hostias! 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 Vale, vale, vale ¡No pasa nada! ¡Oh, shit! Antes de que me saquen de aquí ¿Dónde? Como tal tengo mala puntería ¡Muérete! Esto es muy Kirvil ahí A ver ¿Dónde hay más gente? Por ahí veo otro Como ven aquí ¡Sasca! A ver, ¿qué más? ¿Nadie más? ¡Madre de esas! A ver, la tienda Tenemos aquí... No sé, pero veo que esto Nos va a servir más en el futuro Y ya está No nos han desbloqueado nada más Tenemos que hacer puntos y puntos Ha hecho mejor así Mejoramos y continuamos ¿Para dónde? Vamos a usar estas ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Lujas fuera! ¡Hala! ¡Hala! ¡A atramar por saco! Bueno, sigo con la pistola La huiscacho Ya está No sé por qué esta tía siempre me recuerda a... Esta tía siempre me recuerda, ¿saben a quién? A... A Lenny Livingston El de Motorhead El que murió hace poco Supongo que es por la tendencia de decir tacos y... El whisky como medio de vida, supongo ¡Oh! ¡Oh, escencio! Aquí es que se ponen... ¡Lang! Oh, 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 yeah, my baby's lost control. No! No! Four out of five of the experts agree that she's a dead man to the cellar. No! 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 Se pone en plan cabrea? No! No! Joder! Se pone en plan mala leche? Se pone en plan mala leche? Se pone en plan mala leche? No! 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 ¿Ya? Ya, estaba por culo. ¡Joder! ¿Y los puños son para la amenaza? ¡Pero si estáis muertos! ¡Pero si estáis muertos! ¡Ahhh! ¡Pero si estáis muertos! ¡Gracias! ¡Pero si estáis muertos! ¿Me queda uno? ¿Dónde? ¡Mira! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! 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 espero que vayamos a buen ritmo espero que les guste que vaya buen ritmo porque a veces me dicen que voy un poco lento se vuelve un poco repetitiva la historia y tal con la repetitiva con la armónica como toda buena texana ahí pasando el tiempo es que hombre esto es un betesta de los buenos escopeta y sasca espero que les guste este ritmo como vamos así rapiditimo uy algo viene de algo escapan o van hacia algún sitio vamos a dar mandanga maricas lucháis como follan los abuelos lento y mal wow copyright por todas partes copyright por todas partes no si yo se que de este juego no la saco si no me cabe en todo me he pillado aquí en plan bestia bueno 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 Madre Mal, 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 mal Ya, se ha acabado el chistecito Wow, 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 wow Oh, podría Estamos aquí haciendo ahí un poco la del desubo, eh LOL, 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 LOL Me muero, me muero Joder Que puede que muera, eh Joder, me cago en... Joder, me cago en... Aquí podemos hacer esto Uff, solo tengo una oportunidad, eh No, no, me cago en... Me muero Ah Bueno, ya sabemos el modus operandi Que espero que este ritmo sea más... Rápido Ya, ya Ah Si, joder Muere Ala, afuera Muere, muere Ya, fuera Ala Ah Lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal LOL, LOL, LOL Estába muy lejos, ¿qué? ¡Fuera! 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 ¡Que pares, coño! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Poder! Complicadilla, pero vale. Aquí ya no tenemos nada más que hacer 2.500 y mira Y mira que compré mejora, eh La verdad es que Mira, nos soltaron aquí uno al lado 3 de 5 ¿Qué suena? Hostias, tenemos que subir Un pequeño puzzle, eh ¿Son mexicanos? Para ello es más fácil saltar Hostias, saltar de un borde a otro Saltar así ¿Por qué no se hace esa transición, eh? Para ello es más fácil saltar así Que coger el borde al lado Le gusta lo complicado, eh Le gusta complicarse a la chiquilla Venga, vamos a repartir escopeta por un rato Ábrete, joder A ver, a ver qué pasa A ver qué pasa Hola Tenemos un poquito de SmackDown ahí a tope ¡Ratboy! A nuestro contacto, eh ¿A mí? Porque te ayudo grita Bueno Da igual ¡Vamos a repartir! ¡El de atrás! ¡El de atrás! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Ese tío! ¡Hijos de puta! ¿Por qué no eres hija de puta? ¡Guarra! ¡Pero si estáis muertos! Eso es todo, amigos. ¡Eso está, mira! ¡Inútiles gilipollas! ¡Hora de morir! ¡Joder! ¡Esquiva esto! ¡Nadie le toca los cojones a Ratboy! Pues vaya, seré el primero. ¡Mi turno, gilipollas! ¡He, he, he! ¡He, he, he! ¡No! ¡Si! ¡No! Supongo que habrá algún logro quitando todo esto, ¿no? No se puede quitar eso, eh. Si me ven llorando es porque no tengo más suscriptores, no me pierdo. No se puede quitar. Es la alergia. Porque tiene... Yo creo que es un gilipollas... A ver... A ver... Si. Claro. ¿Dónde está el curro? ¿Dónde está el curro no? Le gusta perder el tiempo en un ascensor. Claro, este juego va a tener cualquier cantidad de... ¿Ya? ¿Llegamos? ¡Hostias! Este va con la pesada, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Cuántos cojones te vas a morir! No lo tengo pensado en mucho tiempo. Ni de coña vas a poder conmigo. ¡Corre! ¡Venga aquella puta! ¡Ayudadme por favor! ¡Rápido! ¡Estoy muy grave! ¡Ayudadme! ¡Gracias por no guiar! ¡Gracias por no guiar! ¡Gracias por no guiar! ¡Si te vio la verdad! ¡Todo guiar la!!! ¡Bien! ¡Felicidas! ¡Gracias por no guiar! ¡Felicidas! 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 ¡Aaah! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Ven aquí, hija de puta! ¡Que alguien me cubra! ¡Joder! ¡Ayudadme, por favor! ¡Rápido! ¡Maldita sea! ¡Hora de largarse! ¡X! ¡Wow! ¡Hija de puta! ¡¿Quién coño eres tú?! ¡Necesito cierta información! ¡Sí! ¡Y yo una mano nueva! ¡Que te jodan! ¿Dónde está Trevor Akers? ¡Tainima! ¡Que te jodan! Te lo diré de otra forma. ¿Dónde cojones está Trevor Akers? Así funciona, ¿eh? ¡Vale, vale! ¡Se va a reunir! ¡Con un magistrado local en el muelle! ¡Muy cerca de la plaza! ¿Cuándo? ¡Demasiado tarde, hija de puta! ¡Genial! Oye, ¿dónde habrán chicas así, eh? Siempre me ha llamado la atención... ¿Cómo decirlo? Siempre me han atraído chicas así fuertes. No solo físicamente, sino mentalmente. Bueno, estuvo bien la... 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 La vaina esta. ¡Rebote! Ajá. Perdón. Disparos de las cornizas... ¡Paredes humanas! Oye, pues... Hasta ahora desbloquean cositas chulas, ¿eh? Robote con los enemigos para... o las paredes para saltar hacia ellos O sea, hace que en el aire como dar un segundo salto Este para disparar desde las cornizas Pues ahora nos hizo falta paredes humanas Y podríamos comprar otro Que podríamos dejar este aquí Para comprar el siguiente, que es este, y después este, que es, me interesa Y así Rata asquerosa, el apítulo completado Continuamos Vamos muy bien, ¿eh? Entonces digamos que... Bien, esta es la cantidad que acordamos Gracias Creo que tenemos un invitado inesperado Rubi Malone Maldición Vaya llamadita en espera Ve a la plaza de armas en veinte minutos Veinte minutos estaré Ok Allá vamos La cosa es que es un espacio grande Y son por cuatro Tenemos que movernos rápido, ¿eh? еф Umso Colocَّ Colocere Colocere Ah, ah, que te mueras ¡Hostia! Si Cal Navy que nos cae encima, eh. Vamos a hacer este. A ver, vamos por aquí. A ver. A ver. Para afuera. A ver. A ver. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, chau! ¡Joder, joder, joder! ¿Pero a dónde coño salen tantos? ¿Dónde, dónde? ¡Ah, vale! ¡Esto va a tener copyright de cojones! ¡Hasta abajo! ¡Oh, oh! ¡Mal rollo! ¡Oh, mierda! Un tío con una acrí. Esas son muy chubas. Son muy chubas. Los tíos son jodidos, tanto o menos. ¡Hala! ¡Siguiente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Siguiente, no! ¡Siguiente! ¡Venid a ti! ¡No pesan! ¡Cerca, cerca, 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 cerca! ¡Ya he tenido! ¡Mierda! ¡Ah! ¡X! ¡Hala! ¡Y a tomar por saco! ¡Talabuado! ¡Ya está! ¡Pues bueno! Me quedé un poco lioso, ¿eh? ¿Sí, eh? Lo que había a tope. Y... Lo guardo para... Para irmana, ¿sabes? Lo guardo para eso, ¿eh? Vamos a ver... ¿Qué pasa? Hay palabras que los hombres vivan, palabras de fuerza, de sabiduría y de paz. Te pedimos encontrar el comforto espiritual y la guía que todos necesitamos tan grande por atender a tu lugar de adoración regularmente. Ahí, muy típico de las películas antiguas. Los comerciales... Pues aún tenemos que atrapar a este hombre, ¿eh? No suena un mono, así que no es tan cerca. A ver... Demasiado chulo para mi gusto. ¡Puta! 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 ¡Puta barra! ¡No tenéis cojones! Claro que no, Rubi. Sí que sí. Vale. Vale, un Buda así extraño. Eseguido. Seguimos... Por aquí ven, a ver... иковía. Uy, perdón. Un segundo Supongo que habrá visto un corte Es que La alergia Y no habían pastillas En En la En la farmacia Así que me toca aguantarme un poquito ¿Dónde está? Ah, está adentro Está por aquí, debe estar Seguramente Pues mira 1 de 5, ya estamos en otro capítulo Estamos avanzando, hijo de puta Ya estamos avanzando, rápido, eh Son 11 capítulos Y vamos en el... Este debe ser el quinto, no sé Esperen un segundo Ah, no dice Ah Ah, bueno No, no lo dice Ya lo sabré ahora Ok, sí, el juego no es muy corto No digo que los de Betesta sean cortos Pero tampoco ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale Mira, mira Más puntacos Más puntacos Más puntacos Más puntacos? No Que me van a salir sin cuidado Hola Eso es todo Eso es todo Porque hay tantas ratas aquí, joder ¡Hijo de puta! ¡Óbrate! Sí, bueno Rubí Ella es así No sé Me encanta Me encanta El personaje Esa escena No sé No me cuadra, eh No me cuadra mucho Tengo que investigar Tendré que investigarlo No sé Está Cronológicamente Errónea Ok Juntos Ah, no Aquí hay munición Vale Vale Entonces Lo hicimos Vale ¡Vamos! 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 ¿Por qué no probas un buen hotdog? ¡Mmm! ¡Delicioso! Sí, eso me dicen todas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! Es un Bethesda. Hay que ser cachondo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Aquí, ojalá. Aquí hay uno que se comuneado. ¡Vamos! ¿Dónde? 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 ¡Se debe estar arriba! ¡Qué bueno que esta tía está apañada, ¿eh? ¡Hala! Tengo que irme hasta ahí. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? ¡Anda! Lo que nos ha enseñado aquí. Vale. Tampoco. ¡Ahora para llegar a llegar a llegar! No, pero... Esa es una humanidad que estaría ¿me disparabas? Anda mira. Vale vale, 3 de 5. Va muy bien. No me había... ¿Ahora quién? No me había fijado el dragón. A ver, asómate. No me había fijado el dragón. De la hostia, ¿no? El año nuevo chino, ¿eh? Tú te la vas a... te la has ganado, ¿eh? Joga por culo. Hostia. Oye, agárrate, ¿no? No sé qué le pasó. Le di un yuyu, ¿sí? Si no es como el juego le sale de los cojones que sea, no es directamente. ¡Hala! Llevamos esto rápido. Sin lo libero. Y con un palo, a ver. Vale. Entonces, nos vamos rápidamente. Seguimos por aquí arriba. Continuamos, continuamos. Adiós. Aquí nos están dando a... ¡No! Joder. Por poco. Otra vez. Lo coge, ¿no? Joder. A ver. A ver, necesitamos impulso. Ya a lo mejor saco. El mono ya no está. Ah, vale. Ah, claro. El tío no... Vale, vale. Vamos por el... vamos por el a tope. Pero vos que saltar, ¿no? Vamos por el a tope. Vale. Por aquí hay un mono. A ver, ¿qué hay por aquí? Lol. No me gusta nada esto, ¿eh? A ver. A ver si... Le disparo ahí a tope. No, ¡corra! No. No, ¡no! No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Vale, ya, mira, tuve que haber usado la escopeta, que lopeta, bueno, voy a esperar un punto de guardado a ver si encuentro uno, porque si no, Rubi, podrías tocar otra vez la armónica para nosotros, eh, o estás currando, estás currando, ya lo sabemos, mira, pues le da la paranoia este es el mala leche mode Mira, por favor, por favor, es lo único que vais a ver ¿Quién es la... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Misparad! ¡Espera que no folléis como disparáis! ¡Aaah! ¡Espera que no folléis como disparáis! ¡Eso es todo, amigos! Un objeto de desperdiccionamos esto. ¡No tenéis cojones! ¡Murder! ¡Murder on my mind! ¡Gracias! ¡Murder on my mind! ¡Murder on my mind! ¡Ah! ¡Qué maldito! Si supiera dónde está el otro. ¡Ah! ¡La oí! ¡Fuera! ¡Maricas! No lo veo, eh. Viene allá, eh. ¡Anda! Acabo de verlo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Hostias! Pues nada. Malo, sí. Estuve mal, estuve mal. Pues nada, rebote. El rebote que nos pegamos. Tajo desde paredes. ¡Uh! Mira, hemos desvelado un montón de cosillas. Pues nada. Me despido. Me despido rápidamente. Para eso están. Y pues nada. Compartid los vídeos también se agradece. Y disculpen... Irme tan rápido que es que... Me surgió una cosa, ¿vale? Así que nada.